Gracias por continuar con nosotros aquí en el Noticio de la Salud. Doctor, y vamos con nuestra siguiente cápsula, los antibióticos. Los antibióticos están volviendo más peligrosos a los microbios. Así es, hace poco ya aquí en nuestro país, bueno, ya no podemos comprarlos. Ya se tuvieron que prohibir la venta libre. Si no es con receta, pues ya. Y eso fue una muy buena medida y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, exactamente. Vamos con nuestra siguiente cápsula. El uso indiscriminado de antibióticos ha originado microbios más agresivos. No hay ninguna duda acerca de la importancia del uso de los antibióticos en la prolongación de la expectativa de vida de los seres humanos. Ahora se vive en promedio 74 años los hombres y 77 años las mujeres, pero ambos viven enfermos desde los 40 años en promedio. Sí, vivimos más años, pero enfermos. Recientemente se celebró la tercera cumbre mundial de la evolución, con la participación de expertos de diferentes nacionalidades, los cuales advirtieron sobre el uso indiscriminado de antibióticos, pues esta conducta ha dado origen a patógenos cada vez más agresivos, pues los microbios evolucionan constantemente, adaptándose a las condiciones cambiantes del ambiente, tanto por el uso de antibióticos para erradicar las enfermedades infecciosas de los humanos, como para prevenir y tratar las enfermedades en los animales de la granja, con una complicación extra, pues se usan antibióticos con fines de regulación hormonal, para garantizar el rápido crecimiento de pollos, cerdos, reces, borregos, entre otros. Los microbios generan genes resistentes a los antibióticos, razón por la cual sugirieron los especialistas en evolución que la humanidad debería de pensar más en las vacunas y menos en los antibióticos. Todavía en algunas partes del mundo se siguen usando antibióticos para tratar enfermedades virales, como la gripe, sin saber que no sirven para los virus, solo sirven para eliminar bacterias, lo cual está propiciando la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ahí está la información de los antibióticos. Así es. Y me llama mucho la atención que en una cumbre mundial en Ecuador, la tercera cumbre mundial sobre la evolución de los seres vivos, precisamente se llevó a cabo en donde Charles Darwin tomó los datos hace como 200 años para deducir la teoría de la evolución de los seres vivos bajo la selección natural. Y ahí en esa región se lleva a cabo la tercera cumbre mundial de la evolución y expertos de varios países le advierten a la humanidad. Se debe de reducir el uso de los antibióticos. Y se debe de reducir porque los antibióticos están volviendo peligrosos y cada día más peligrosos a los microbios. Yo recuerdo hace poquitos noticieros, Leti, dimos la noticia de que el 35% de las personas que entran al hospital agarran una infección dentro del hospital. Y que las infecciones hospitalarias son bacterias muy peligrosas. Son bacterias muy peligrosas porque ya desarrollaron resistencia. Es lamentable, es muy triste saber que la guerra del ser humano contra los microbios la ganaron los microbios. No la ganó el ser humano. Bueno, el quirófano estéril nunca se logró. Nunca. Un hospital libre de patógenos nunca se logró. Al contrario, cada año que pasa hay más microbios dentro de todos los hospitales. De los hospitales, sí, así es. O sea, pasó exactamente al revés. Y ahorita el 35% de las personas que entran a un hospital salen con una infección del hospital. Se llaman infecciones nosocomiales, infecciones hospitalarias. Y eso se debe a que el ser humano hizo uso indiscriminado de los antibióticos. La comadre, la abuela, la mamá, todo mundo recetaba antibióticos y todo mundo iba a la farmacia a comprarlos como que si fueran aspirinas. Y todo mundo a tomarlo, tuviera lo que tuviera, sin diagnóstico. Ahora sabemos que la mayoría de esas recetas de la mamá, de la abuela, de la comadre, eran recetas, por ejemplo, para la gripa. Y ahora se sabe, pero bueno, ya se sabía desde entonces, que la gripe es una enfermedad producida por virus. Y que los antibióticos matan bacterias, no virus. Así que los antibióticos no sirven para la gripe, no sirven para la influenza. Pero, pues ante los síntomas de la gripe, dale antibiótico y dale antibiótico. Todo era antibiótico. Y lo único que se lograba era matar la microflora intestinal, no atacaba la enfermedad, se volvieron resistentes las bacterias, porque una característica de los seres vivos es abrirse camino ante una amenaza. Y cualquier especie, cualquier grupo de animales, microbios, peces, pájaros, lo que sea, cuando se ve amenazado su sistema genético, su sistema inmunológico, busca abrirse camino hacia la vida. Y los microbios, pues nomás hay que considerar que las bacterias se reproducen cada 20 minutos. Así que cada 20 minutos hay la posibilidad de cambios genéticos que le den resistencia a los desinfectantes, que le den resistencia a los antibióticos. Y ahora caemos en la cuenta que cuando se aplica un antibiótico, nunca se eliminan todos los microbios. Cuando uno llega con una infección en la garganta con el doctor y le manda una semana de antibióticos, nunca se acaba con el 100%, se acaba con el 95%, 96%. Claro, se elimina la infección, el sistema inmunológico toma el control, pero hay un 4% de bacterias que sobrevivió al antibiótico. Y esas bacterias se van a reproducir cada 20 minutos. Y se van haciendo más resistentes. Y esas bacterias que sobrevivieron, tienen los genes, tienen la genética de resistencia al antibiótico. Así que para la próxima infección, ese antibiótico ya no va a servir. Ya no las va a matar. Y ahora el médico tiene que escoger un antibiótico más fuerte. Y entonces en el laboratorio, los médicos mandan a hacer un antibiograma, que es un cultivo. Le toman un exudado de la garganta, hacen un cultivo y luego prueban varios antibióticos. A ver cuál antibiótico mata la bacteria. Esos estudios se deberían de hacer en cada infección. Para recetar en base al antibiótico, digo en base al microbio, en base a la infección. Porque cuando no se hace un antibiograma, un estudio de la bacteria y cómo responde a los antibióticos, pues es como un escopetazo. A ver si le atina. Y si le atina, pues qué bueno. Y si no le atina, pues hay que probar otro antibiótico. Y si no le atina, pues hay que probar otro, así hasta que le dé. Y por eso los pacientes regresan con el médico. Oiga, sigo mal, sigo mal. Y el médico dice, bueno, el antibiótico anterior no funcionó. Ya es resistente. A ver, vamos a probar este otro. Oiga, tampoco. Vamos a probar este otro. Y mientras. Y mientras todo lo que te generan. Y mientras está causando muchos daños, eliminando la microflora intestinal. Y una de las causas de la obesidad, precisamente, es la pérdida de la microflora estomacal a base del licobacter pylori, porque esa bacteria regula la producción de las hormonas del hambre y la saciedad, la grelina y la leptina. Y si no tenemos el licobacter pylori, pues resulta que ya no hay regulador de las hormonas del hambre y de la saciedad. Y entonces, en estudios recientes, creo que alguna vez comentamos aquí hablando de la microflora, que la población norteamericana, que es donde se han hecho estudios más completos, ahí se encuentra que para el 2010, solo el 6% de la población tiene el licobacter pylori. Y que esa es una de las razones por la que Estados Unidos fue primer lugar en obesidad a nivel mundial, sobre todo en niños, obesidad infantil, porque los médicos pensaban que el licobacter pylori era peligrosa. Y resulta que es peligroso el exceso del licobacter. Pero el licobacter, una bacteria benéfica de la microflora estomacal, es benéfica. Pero si nosotros comemos fritangas, alimentos fritos, alimentos chatarra, carnes procesadas como los embutidos, se vuelve ácida la digestión, y eso hace que el licobacter pylori se reproduzca más de la cuenta. Y cuando se reproduce en exceso, es cuando se dan esas irritaciones, provoca gastritis, con el tiempo produce úlceras y no corrige la alimentación, y como no la corrige, pues al rato puede ocasionar hasta un cáncer de estómago. Cuando se observó esa proliferación del licobacter pylori, y asociado a cáncer de estómago, pues los gastroenterólogos de todo el planeta satanizaron a la bacteria y dijeron, la culpable es el licobacter pylori, acabemos con ella. Y comenzaron a aplicar antibióticos desde la infancia para acabar con el licobacter pylori, sin saber, años después, que esa bacteria regula. A través de la grelina, tengo hambre, y a través de la leptina, ya se llenó el estómago, deja de comer, por órdenes cerebrales, pero si no tenemos la bacteria, no tenemos las hormonas, y si no tenemos las hormonas, comemos de más, y si comemos de más, ahora tenemos pueblos obesos. Estados Unidos, primer lugar, varios años, ahora México, primer lugar, Estados Unidos, segundo lugar, y una de las consecuencias es el uso indiscriminado de antibióticos. Híjole, todo lo que desencadena a otros. Pues sí, tremendo. Así es, vamos a hacer un corte rápidamente y regresamos con más aquí en el Noticiero de la Salud.